mira nosotros vamos a tener uno pero yo como yo les dije como grado 7 algo así pero ojo mira hay una carta aquí que me preocupa a ver esto me preocupa este rey que está ahí ese rey y esa cartita y me está mostrando que va a haber un terremoto causado por un volcán estoy viendo como la imagen de donde cáncer mar y volcán submarino más cerca de oceanía pero frente a chile tú dices que es que va a ser un movimiento que nos va a afectar a nosotros directamente claro va a haber un movimiento de un volcán submarino más cerca de oceanía pero que a nosotros nos puede causar un 717 si es como es como no yo estoy yo estoy allá y no se me fui yo me fui yo me fui yo cuidado y yo ya vuelve 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 entonces lo vuelvo a decir yo veo un volcán submarino que va a causar un problema grande en oceanía ya y ese volcán igual está frente a chile por porque es por pacífico ya entonces por pacífico ya entonces claro va a causar ese volcán problemas más está más cerca de oceanía pero a nosotros también nos va a causar lo más seguro que un sismo o algo así ya con tsunami con tsunami vamos a ver si es con tsunami oye de verdad hoy día tenemos una sintonía récord siete mil doscientas personas y subiendo y subiendo o sea el tipo el agua se va a poner loca también el agua se va a poner loca y y si hay un volcán submarino puede traer un movimiento un sismo de unos siete y tanto que se yo pero como allá va a salir como algo como lava del mar cerca y eso puede traer los problemas en el mar posea por mal ya formar por sí por tsunami tsunami obvio que va a entrar a agua así o sea es como tampoco estoy diciendo que algo volverse loco pero si nosotros tenemos que entender que somos así así que entonces eso nos va a pasar